El 5 de abril del 2013, la Secretaría General de la OEA recibió una invitación oficial enviada por parte del Gobierno de Panamá para desplazar una misión de observación electoral para las elecciones generales celebradas el 4 de mayo de 2014. El Secretario General respondió afirmativamente a esta invitación designando a la señora Lourdes Flores Nano como jefa de la misión de observación y a mi persona como subjefa. La OEA ha observado un total de siete procesos electorales en Panamá. En las elecciones del 4 de mayo se eligieron 1.754 cargos de elección popular incluyendo presidente, vicepresidente, diputados y suplentes al Parlacén, legisladores, alcaldes, concejales y representantes de corregimientos. La misión de observación inició su trabajo en septiembre del 2013 con una visita preliminar al país por parte de la jefatura de la misión en donde se sostuvieron reuniones con autoridades electorales y de gobierno, líderes políticos, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la comunidad internacional acreditada en el país. La OEA estuvo conformada por un total de 53 observadores de 19 países incluyendo un grupo base de especialistas quienes llevaron a cabo un análisis sustantivo y detallado del proceso en materia de organización electoral, tecnología, análisis político, financiamiento de campañas políticas, medios de comunicación, género, voto en el exterior, seguridad, delitos electorales, resolución de disputas y la participación de afrodescendientes e indígenas. El grupo de coordinadores y observadores que fueron desplegados en un total de nueve provincias y dos comarcas indígenas del país realizaron una observación directa del proceso electoral en aspectos tales como la entrega de materiales, la capacitación a los miembros de mesa y la jornada electoral desde la apertura hasta el cierre, incluyendo el voto electrónico, el voto en el exterior y el escrutinio en las mesas de votación. Un aspecto importante a resaltar fue que la elección se llevó a cabo con un código electoral reformado. Para estas elecciones una serie de cambios en materia electoral fue aprobada por mayoría. Desafortunadamente no se logró el consenso que ha denominado la política panameña desde 1994, ya que tampoco participó en el proceso como lo hace habitualmente la Comisión Nacional de Reformas Electorales y el Tribunal Electoral. Las principales reformas del sistema electoral panameño son la eliminación del voto en plancha y cambio de competencias para regular las campañas sucias entre la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral. La Fiscalía carece de los recursos y capacidades necesarias para llevar adelante su tarea, lo que generó ciertas dificultades durante la campaña. Otro punto que podría revisarse está vinculado al financiamiento político. Si bien en Panamá existe legislación referida al financiamiento público de los partidos políticos, el Código Electoral no establece un límite al gasto electoral ni una duración oficial para las campañas electorales. La ausencia de topes podría generar inequidad dentro de la contienda electoral. El sistema podría beneficiarse con mayor transparencia en cuanto al monto y origen de los ingresos de los partidos. De igual manera, mayores controles sobre los recursos públicos y propaganda gubernamental podrían equiparar las condiciones de la competencia electoral. Durante el mes previo a las elecciones, la misión recogió las observaciones realizadas por los candidatos políticos de la oposición vinculadas al gasto de campaña y uso de recursos públicos, la injerencia del poder ejecutivo en la campaña electoral y el clientelismo político que alcanzó niveles sin precedentes. El día de la elección, 1.886 millones de panameños acudieron a las urnas. La jornada electoral transcurrió con una alta participación de los ciudadanos que llegó al 76.8% quienes ejercieron el sufragio de manera pacífica y con gran vocación cívica. El día de las elecciones sirvió para despejar las dudas expresadas en el período preelectoral en torno al desempeño de las instituciones. La MODE pudo constatar que la distribución de materiales fue eficiente, ya que 100% de las mesas observadas contaban con el material completo para recibir a los electores de acuerdo con la hora establecida por ley. Los espacios y lugares de votación observados por la OEA fueron adecuados en un 92%. Asimismo se constató que un 97% de las mesas observadas se integraron con todos los miembros titulares y que hubo presencia de miembros de los principales partidos en prácticamente todas las mesas de votación. La misión quiere resaltar los esfuerzos de las autoridades panameñas para promover la inclusividad de las elecciones. La MOE observó el voto en el centro penitenciario La Joya, donde las actividades electorales se llevaron a cabo en completa normalidad. Además, un total de 5.408 electores pudieron votar desde el exterior. Los electores votaron a través de dos modalidades, internet, correo postal y voto preferencial en la mesa única habilitada en la ciudad de Panamá. El voto por internet atrajo un número mayor de ciudadanos al proceso electoral y demostró ser una herramienta eficiente y segura, lo que representa un avance histórico, siendo la primera vez que se utilizó en el país. En materia de organización electoral, la MOE pudo constatar que los plazos establecidos en el calendario electoral se desarrollaron de acuerdo a lo planificado y que no existieron quejas específicas relacionadas con el mismo. Es meritorio reconocer el camino hacia la profesionalización de los servicios de tecnología de información a través de la implantación del sistema de gestión de calidad ISO 9001, así como la implementación de herramientas tecnológicas de vanguardia para la mitigación de riesgos de seguridad de información. Panamá representa un escenario con procesos electorales altamente automatizados, algunos ya en un estado de madurez, como el sistema de transmisión de datos extraoficiales y otros en sus etapas de prototipo como el sistema de voto en el exterior y sistema de voto electrónico. El sistema de transmisión de datos extraoficiales facilitó la oportuna publicación de los resultados presidenciales. A las 7.40 de la tarde, apenas 3 horas y 40 minutos posteriores al cierre de la elección, el presidente del tribunal dio a conocer que la tendencia recibida hasta ese momento era irreversible, declarando como ganador al candidato Juan Carlos Varela. En el marco de la MOE, se hizo un análisis de los medios de comunicación, cuyo objetivo fue determinar los niveles de equidad en la cobertura y el cumplimiento de la legislación vigente en lo relacionado con el acceso a los medios de comunicación. En el proceso de observación, se documentó el cumplimiento estricto del silencio electoral a partir del 1 de mayo. Todos los partidos políticos, como los medios de comunicación, evitaron la transmisión de mensajes referidos a la contienda electoral o a las propuestas y aspiraciones de los candidatos. Sin embargo, la MOE constató que en el país existe un mercado político distorsionado por los altos niveles de gastos en los que incurren los candidatos en el proceso electoral. Se trata de una competencia inequitativa en la cual la presencia política en términos de niveles de inserción en la pauta publicitaria está relacionada a la capacidad de pago de los candidatos. Es así como más del 95% de la cobertura mediática se concentró alrededor de tres candidatos. Un problema fundamental de la competencia electoral tiene que ver con la carencia de topes en la inversión publicitaria, lo cual reduce la capacidad competitiva de los candidatos con menos capacidad para financiar sus campañas. En lo que se refiere a la participación de las mujeres en la política, la misión destaca la introducción de la Ley 54 del 2012 para garantizar la participación equitativa de hombres y mujeres, la cual establece que se debe incrementar la cuota de género en las elecciones internas de un 30 a un 50%. Sin embargo, la ley tiene un gran vacío, pues no contempla mecanismos para su cumplimiento efectivo ni tampoco sanciones. Hasta 2009, esta salvedad de la ley ha sido la puerta de escape para su incumplimiento por parte de los partidos. El porcentaje de mujeres candidatas, titulares y suplentes a las elecciones de 2014 se mantuvieron en niveles de subrepresentación en los diferentes cargos de elección popular. En promedio, el porcentaje de mujeres estuvo en torno al 21.6% de las candidaturas totales frente al 50% que se espera con la normativa existente. En cambio, en la composición de mesas de sufragio observadas, el 69% de los miembros eran mujeres. La presidencia de estas mesas recayó en un 51% de los casos en mujeres y 49% en hombres. Llamó la atención esta última cifra que evidencia que, a pesar de la gran participación de mujeres en diversos campos, los puestos claves son aún ocupados por hombres. A pesar de esto, los resultados electorales sorprenden positivamente en lo que se refiere a la representación femenina, arrojando que el porcentaje de mujeres elegidas ha incrementado. El Parlamento Panamenio, recientemente elegido, cuenta con 18% de mujeres electas como diputadas frente a la representación de un 8% en las elecciones del 2009. La MUE estuvo presente también en la etapa post-electoral, observando el proceso de escrutinio final. De acuerdo a lo estipulado, el 8 de mayo del 2014 fue publicada en el boletín del Tribunal Electoral la proclamación del presidente y vicepresidente electos. Se declaró ganador de la presidencia de la República a Juan Carlos Varela con el 39% de los votos por parte del partido panameñista. Con relación a las impugnaciones, vencido el plazo de tres días hábiles para formular impugnaciones, no fue presentada ninguna impugnación contra la elección y proclamación del vicepresidente y presidente de la República. Cabe resaltar que el sistema panameño de impugnación de resultados tiene una peculiaridad histórica, que es la quema de las boletas escrutadas tras el llenado de las actas en las mesas de votación. La eliminación de las boletas impide revisar en segunda instancia la calificación de los votos. Por eso mismo tampoco existe la posibilidad de recuento de votos en caso de discutirse el escrutinio en la mesa. Para concluir con las recomendaciones, como resultado de la misión de observación y con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de los procesos electorales, se presentan las siguientes recomendaciones. Regular el financiamiento de campañas políticas, incluyendo el uso de recursos públicos y privados y la injerencia del Poder Ejecutivo. La normativa no establece límites ni controles a las donaciones privadas o gastos electorales. Debido a esta escasa reglamentación, la campaña ha tenido un costo exorbitante, al tiempo que ha estado desprovista de transparencia en cuanto al origen de los fondos. Es imperiosa la regulación del dinero en la actividad política con miras a fortalecer la equidad e integridad del sistema democrático. Fortalecer el rol de la Fiscalía Electoral. La MOE recibió quejas sobre la actuación de la Fiscalía en la tramitación de denuncias. La misión enfatiza la necesidad de fortalecer a la institución en cuanto a sus prerrogativas, recursos humanos y materiales. También considera indispensable que la Fiscalía Electoral y el Tribunal Electoral desarrollen vínculos institucionales permanentes y fluidos para cumplir de manera armónica con el rol que les corresponde en las distintas etapas del proceso electoral. Tres, conformar con las instituciones electorales, los partidos políticos y la Asamblea Nacional, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, instancia de diálogo privilegiado y fuente principal de importantes mejoras del proceso democrático a lo largo de varios ciclos electorales. La MOE exhorta a la Asamblea Nacional recién electa a considerar la incorporación de las recomendaciones que emanen de este proceso de diálogo a fin de continuar con el perfeccionamiento del sistema electoral panameño. Con la finalidad de reducir la inequidad en el acceso a los medios de comunicación, se recomienda la ampliación de la fraja electoral de acceso gratuito en dos sentidos. Que la misma tenga una duración de dos horas todos los días, incluyendo fines de semana, distribuidas a lo largo de la programación y que incluyan una distribución equitativa de las candidaturas en los diferentes horarios y que se incorpore la radio y televisión privadas en el cumplimiento obligatorio de la franja. Revisar la normativa actual en materia de igualdad de género y analizar posibles modificaciones al código electoral a la luz de los últimos resultados electorales. Se recomienda establecer medidas legales en el código electoral que busquen incrementar el porcentaje de mujeres en las listas de elección popular y en las estructuras partidarias. Estas medidas deberían estar acompañadas de mecanismos para garantizar la ubicación de mujeres en lugares expectantes y también sanciones coercitivas firmes al incumplimiento que implique la no inscripción de listas electorales. Por último para la consideración poner a consideración de la Comisión Nacional de Reformas Electorales la conveniencia de mantener el sistema de quema de boletas o contar con un mecanismo que permita el recuento de votos. La eliminación de las boletas impide revisar en segunda instancia la calificación de los votos y hace imposible un recuento en caso de discutirse el escrutinio de mesa. La quema de papeletas tiene ventajas en materia de celeridad y seguridad pero en el marco de un eventual proceso de impugnación podría sacrificar cierto grado de certeza sobre la voluntad expresada por los votantes dado que faltaría el elemento primario para acreditarla. La misión de la OEA desea agradecer al gobierno de Panamá y al tribunal electoral por la invitación y por la colaboración y facilidades brindadas a los integrantes de esta misión en el desempeño de sus funciones y permanencia en el país. Asimismo agradece el aporte económico recibido por parte de los Estados miembros y observadores Bolivia, Chile, Corea, Estados Unidos y Perú que hicieron posible el trabajo de esta misión. para concluir la misión desea una vez más felicitar al tribunal electoral a los partidos políticos y especialmente al pueblo panamenio por su madurez cívica demostrada a lo largo de este proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias señora Melencam. Quiero agradecerle por ese informe tan completo del proceso electoral en Panamá y ofrezo la palabra a las delegaciones que quizá deseen hacer comentarios sobre el mismo. Ofrezco la palabra al embajador de Panamá el señor Jorge Miranda. Tiene usted la palabra. Gracias señora presidenta. Inicio esta intervención felicitándola por asumir la conducción de este consejo como nuestra nueva líder. Asimismo queremos expresar nuestro agradecimiento a su antecesora la embajadora representante permanente de Santa Lucía Sonia Yoni por el liderazgo y eficiencia y eficacia ejercido en este consejo. Queremos brindar una cordial bienvenida al embajador Hugo Cairuz representante permanente de la República Oriental del Uruguay así como al embajador Francisco Lainez representante permanente de El Salvador a quienes mi delegación ofrece su mejor disposición para el trabajo conjunto. Excelentísimos embajadores representantes permanentes y alternos de los Estados miembros y Estados observadores señoras y señores en primera instancia quiere mi delegación agradecer la presentación de este informe verbal correspondiente a la misión de observación electoral de la OEA que observó los pasados comicios generales en la República de Panamá se desprende del informe y del comunicado que le antecedió al mismo que el trabajo realizado por la jefa de misión Lourdes Flores usted en su calidad de subjefa de la misma señora María Teresa Melencam así como la labor dedicada tanto por el equipo del Departamento de Cooperación y Observación Electoral DECO liderado por Gerardo y Casa y los 53 observadores provenientes de más de 19 países que son la fuente primaria para la obtención de los insumos de este reporte fue lo que condujo a la obtención de este producto que recibimos hoy mismo el importante aporte económico que hizo posible un mejor desempeño de la misión proveniente de países miembros y observadores tales como Bolivia Chile Corea Estados Unidos de América y Perú muchas gracias en nombre del pueblo y el gobierno de Panamá señora su jefa de misión la misión de observación electoral de la OEA constituyen una contribución significativa a la calidad de los procesos electorales en nuestro hemisferio es quizás donde además mayor visibilidad alcanza la organización pues es allí en el terreno y en los procesos electorales donde nuestra ciudadanía ejerce de viva voz la soberanía popular el gobierno de la República de Panamá quiere transmitir que es absolutamente respetuoso del Estado de Derecho y la independencia entre los poderes del Estado y quiere hacer de este informe el conocimiento de todas las instancias pertinentes del Estado y de la sociedad panameña incluyendo la sociedad civil a objeto de que preste la debida atención a las importantes recomendaciones que se desprende del mismo muchas gracias muchas gracias embajador Miranda tenemos a la delegación de Estados Unidos que ha pedido la palabra tiene usted la palabra señor gracias señora presidenta Estados Unidos aprovecha esta oportunidad muy brevemente para agradecer al departamento de cooperación y observación electoral de la OEA DECO por este informe tan completo y felicitar a DECO por el excelente trabajo y la dedicación demostrada nuevamente por el éxito de la misión electoral en la elección presidencial de Panamá el 4 de mayo quisiéramos felicitar también a Lourdes Flores Nano por su trabajo y liderazgo como jefe de la misión en esta misión y por la dedicación y el profesionalismo demostrado por todo su equipo durante este proceso como ya dijo previamente mi delegación señora presidenta Estados Unidos considera que la observación electoral de la OEA es una de las funciones más importantes y críticas de esta institución el fortalecimiento de esta misión que reciban el financiamiento adecuado y el fortalecimiento del seguimiento de las recomendaciones es importante para solidificar los pilares básicos de la OEA y nuestro objetivo del fortalecimiento de la democracia en la región por lo cual vemos con beneplácito y felicitamos los esfuerzos de DECO en todo lo posible y su liderazgo en desarrollar nuevas metodologías para considerar los desafíos de nuestros tiempos a las elecciones y para lograr mecanismos eficaces que ayuden a los Estados miembros de la OEA en todo su esfuerzo por fortalecer sus instituciones democráticas señora presidenta mi delegación se complace de tomar nota del informe de hoy y sus recomendaciones y una vez más aprovechamos esta oportunidad para felicitar al embajador Miranda y a todo el pueblo de Panamá por el éxito de su proceso electoral democrático del 4 de mayo gracias presidenta gracias a usted Estados Unidos no veo ninguna otra solicitud de palabra por lo tanto propongo que el consejo haga lo siguiente primero que tome nota del informe oral presentado por la señora María Temel en Camp sobre las elecciones generales realizadas en Panamá el 4 de mayo del 2014 segundo felicitar al gobierno y pueblo de Panamá por el éxito de sus elecciones y tres agradecer a la señora Lourdes Flores Nano jefe de la misión y a los miembros de su equipo por el excelente trabajo realizado en Panamá no veo objeciones queda así acordado ahora pasamos al punto número 8 del orden del día que es la adopción de las actas de sesiones del consejo permanente le he informado a la presidencia que por la secretaría que la delegación de Nicaragua ha presentado algunas enmiendas al sepe barra acta 1920 barra 13 que corresponde a la sesión ordinaria del 22 de mayo del 2013 por lo tanto la presidencia quisiera proponer que se posponga su adopción para una futura reunión del consejo permanente todavía tenemos las otras dos actas que están listas para ser aprobadas una cp barra acta 1 9 4 1 barra 13 la que es la reunión conjunta con el consejo permanente con CIDI el 11 de octubre de 2013 y la segunda es la cp barra acta 1 9 4 6 barra 13 corresponde a la reunión ordinaria del consejo del 6 de noviembre del 2013 si hay comentarios objeciones parte de las delegaciones no veo ninguna por lo tanto entiendo que se acuerdan estas dos entiendo que sí acordado muchas gracias gracias Gracias.